¡Johnny te cuento! Eh, sí, la intro todavía está a definirse. ¿Sabías que La Baja y el Pollito fue uno de los primeros dibujos animados de estilo bizarra en explorar el contenido absurdo en sus tramas? Además de eso, fue una de las primeras caricaturas originales de Cartoon Network. Era inteligente, interesante e iba de hueso con las temáticas. Hijo, pasé los más felices días de mi juventud en los baños. Yo soy Johnny, y hoy te cuento sobre... La Baja y el Pollito. Lo mejor de convertirse en adulto, si es que hay algo bueno en esa mierda, lo mejor de convertirse en adulto es cuando mirás para atrás los dibujitos animados que mirabas cuando eras niño y entendés todo el contenido subliminal que nos hacían comernos. ¿Qué son ustedes, unos comunistas? La Baja y el Pollito no era la excepción. Creada por el caricaturista David Face, La Baja y el Pollito es una de las primeras producciones originales de Cartoon Network. Emitida originalmente entre 1997 y 1999, con 52 episodios, y fue parte de su segmento estrella Cartoon Cartoons, donde únicamente pasaban caricaturas de Cartoon Network. Aunque su primera emisión fue también en Cartoon Network en 1995, en un corto piloto llamado Prohibido Fumar, y emitido en el bloque What a Cartoon, donde un bizarro diablo rojo sin pantalones convence a Pollito de fumarse un cigarro y se lo lleva al infierno para poder torturarlo, y luego ser salvado por Vaca, que, spoiler, es una super heroína. Bastante bizarro para un niño de 5 años como yo en aquel entonces. La Baja y el Pollito son dos hermanos de 7 y 11 años respectivamente, que a pesar de ser animales, tienen comportamiento de niño humano. Pero guarda, ¿por qué se pasa con algunos animales, pero con otros animales no? Otros animales son animales comunes, como los de la tienda de mascotas de rojo. Absurda y con un humor ácido e inteligente. Un charco que se ríe. La trama consiste básicamente en estos dos hermanos intentando hacer vida de niños normales, pero metiéndose en problemas que generalmente van a ser ocasionados por este señor rojo sin pantalones, que no solamente es uno de los primeros personajes LGBT del universo animado infantil, sino que también es de los más graciosos de la serie. Escucha, papá, ayudar a niños problema como tus hijos es mi deber. Puede caminar con el culo, romper la cuarta pared, y el actor de doblaje latino hizo un trabajo tremendo. Es inocente, quiere irse a casa con sus papitos, a comer trasero de cerdo y patatas. Además hice una encuesta en mi Instagram preguntando qué era lo que más recordaba a la gente sobre la vaca y el pollito. Paso, ya que estás, aprovechamos que el video todavía está en la etapa de creación, y dejame acá abajo qué cosa es la que más recordás, lo que más te quedó marcado de la vaca y el pollito. Y entre todas las respuestas, la mayoría de las personas respondieron que el señor rojo sin pantalones era lo que más recordaban. De hecho, a pesar de ser un show destinado para niños, toca temáticas de la vida adulta incluso bastante avanzadas para la época, como el embarazo adolescente, el abuso de la autoridad o la ideología de género. Oh, papá, ahí va nuestro pollito, ya creció y usa mi vestido. Como yo en nuestra primera cita. Como yo en nuestra primera cita. Hay dos cosas que serán fundamentales para que la vaca y el pollito triunfen como una caricatura animada, ya que los chistes de vacas y pollos se agotan rápido, por lo tanto, lo primero sería tener un buen guión que sustente la trama. Por ejemplo, en el primer episodio de la primera temporada, los chicos viajan con la escuela a la prisión Folsom, que es una famosa cárcel del sur de los Estados Unidos, pero más famosa por las canciones de Johnny Cash. Por un error administrativo, pollito toma el lugar de un preso y este se va haciéndose pasar por pollito. El capítulo nos mostrará a los dos personajes adaptándose a los nuevos ambientes, haciéndose pasar por el otro lo mejor posible y haciendo crecer el absurdo de la situación hasta que ya no sea sostenible. Y la segunda cosa fundamental para el normal funcionamiento de este dibujo animado van a ser los demás personajes y el entorno que rodea a nuestros personajes principales, haciendo crecer el universo en el que coexisten todos. ¿Quiénes son? ¿Doctor Strange? Sus padres, por ejemplo, son estos dos pares de piernas que intentando parodiar otros modelos anteriores de este recurso de no mostrar la cara, como por ejemplo en Tom y Jerry, ellos evidenciarán mediante el humor que no hay nada más que eso. De hecho, la cuestión de los padres sin cabeza también fue de las cosas que más recuerdan mis seguidores sobre la vaca y el pollito. Y para todos los que se morían de ganas de conocer los torsos y los rostros de papá y mamá, acá les dejo este fragmento del episodio 14 de la temporada 2 donde muestran lo que perfectamente podrían ser los prototipos de estos torsos y rostros. Y si bien vaca justifica diciendo que es parte de un proyecto escolar, me gusta pensar que son los creadores dándonos un pequeño regalo. Mi proyecto científico. La maestra, sus compañeros, números musicales, cosas que simplemente son parte de su universo como las cosas que comen, Siempre como trasero de cerdo y patatas los martes. Estas salchichas azucaradas no caen mal en un estómago vacío. Ahora sorban su comida niños, hay helado con carne de postre. Los juguetes de vaca, que pollito tenga dientes y el hecho de que vaca sea una super heroína. Todo esto y más contribuyen y enriquecen a este universo absurdo que habitan nuestros personajes. Nada en este show tiene desperdicio, pero lamentablemente y como ya dije antes, su humor fue demasiado lejos y después de cuatro temporadas en 1999 fue cancelada. Algunos piensan que el desencadenante fue el episodio 7 de la temporada 2, Las chicas Búfalo o Búfalo Girls, episodio donde se explota el humor de estereotipos de mujer lesbiana generando un montón de quejas en la cadena Cartoon Network, viéndose esta obligada a retirar el episodio y sustituirlo por el episodio de policía o odontólogo, que en mi opinión es buenísimo, pero no le llega ni a los talones. Este episodio en particular, si lo buscás lo encontrás y personalmente me parece muy gracioso. Más allá de eso, lo único negativo que le encuentro al programa es que además de la vaca y el pollito, venía un corto segmento llamado Soy la Comadreja que acompañaba a los otros dos episodios de la trama central. Esta nos trae la historia de Soy la Comadreja, una comadreja humanoide que sería algo así como un ciudadano ilustre y amado, experto en cada cosa que se pueda hacer. Y su contrapartida, un mandril llamado Jaimico que intenta ser mejor que él pero no lo logra. Bueno, de hecho eso es lo que dice la canción. Si bien no es un mal programa, no es tan bueno como el original y al menos cuando era niño no me gustaba. Lo más divertido sin duda es el actor de doblaje que hace de Jaimico y las ocurrencias que tenía para el personaje. Y si yo mismo termino de puente, yo obtendría todo el crédito. Además de la conexión con la vaca y el pollito a través del tipo rojo. Lamentablemente la vaca y el pollito no pudo ganar la lucha contra la corrección política y fue cancelada en 1999 después de cuatro temporadas, dejando lugar a su serie segundona Soy la Comadreja que tampoco tuvo mucho éxito. Por lo pronto en la descripción del video te voy a dejar la página para que puedan ver la serie completa si tienen ganas, así como también los canales donde encuentran el piloto y el episodio de las lesbianas. Además, si querés dejame en los comentarios algún otro dibujito copado de tu infancia y lo hablamos en el próximo video. La única regla es que tiene que ser viejo. Ah, y si podés suscríbete al canal, dale, no seas garta. Y después tocan la campanita. No, yo qué sé, no sé, es lo mismo que dicen todos, boludo. ¡Yo ni te cuento! Sí, la otro tampoco está muy definida. ¡Seguime las redes!